La Perita Dame un abrazo para que vaya contigo a misa Ay mi Perita, dame un abrazo para que vaya contigo a misa Cuando la Perita quiere que el Perito coma arroz Desencocha la comida y se la comen los dos Ay mi Perita, dame un abrazo para que coma contigo arroz Ay mi Perita, dame un abrazo para que coma contigo arroz Cuando la Perita quiere que el Perito se enamore Me quita lo que es viejo y lo dice de colores Ay mi Perita, dame un abrazo para que vaya contigo arroz Ay mi Perita, dame un abrazo para que vaya contigo arroz Ay mi Perita, dame un abrazo para que vaya contigo arroz Ay mi Perita, dame un abrazo para que vaya contigo arroz Ay mi Perita, dame un abrazo para que vaya contigo arroz Ay mi Perita, dame un abrazo para que vaya contigo arroz Ay mi Perita, dame un abrazo para que vaya contigo arroz Gracias.